Agradecemos a Florencio Abudino, a todo el área del país digital, de modernización de nación, la visita número 15, no sé ya. Estamos muy bien acompañados, la verdad que estos son, más allá de incorporar tecnología, incorporar nuevas herramientas de gestión, lo importante son los procesos sociales, los procesos culturales, de cultura institucional, normativos, de reformas normativas, administrativas, financieras, y la verdad que en ese sentido nos hemos sentido muy acompañados por el Estado Nacional. Laura Borsato también, la subsecretaria, nos ha visitado, nos ha recibido, y siempre a disposición todas las herramientas de nación, que para nosotros son realmente muy importantes, tiene un impacto directo a la calidad de la gestión pública, también en los servicios brindados de manera directa al vecino, y también obviamente son herramientas gratuitas, que esto también hay que decirlo, porque por ahí en los municipios nos cuesta mucho dinero adquirir estas innovaciones tecnológicas o desarrollarlas. Aquí en este centro, nosotros hoy tenemos un equipo de trabajo con desarrolladores propios, algunas herramientas, pero sobre todo estamos aplicando las herramientas que están disponibles a través del país digital para los municipios. También inauguramos hace unos meses nuestro punto digital, también volvemos a agradecerlo, porque la verdad que funciona muy bien en la fábrica Punto Joven. Así que bueno, realmente muy agradecidos, muy contentos, y replanteando y siempre monitoreando los resultados para rediseñar y volver a mejorar siempre el trabajo. Para mí es un placer de nuevo estar acá como la decimoquita. Y la verdad es que sí, Carlos Paz tiene un poco, nosotros nos pusimos a disposición, eso es verdad, pero encontramos del otro lado un equipo de trabajo que, digamos, impulsó y redobló los esfuerzos, los multiplicó. Es decir, que incorporó las herramientas que nosotros ofrecíamos, pero también mejoró los procesos, le dio su vuelta, sus intereses, y hoy lo que estoy viendo más allá del lugar físico acá, que todos podemos apreciar y que fue inaugurado recientemente, es que hay una enorme iniciativa de parte del equipo en seguir adelante, en destearse, en ofrecerle en definitiva al vecino un servicio de calidad y sobre todo de planificar y tener una visión a largo plazo. Esta mañana estábamos conversando en un evento y entendíamos que hoy las ciudades, digamos, necesitan indudablemente de planificar y de pensar a largo plazo y para planificar y llegar a los resultados es necesario, digamos, contar con la evidencia. Yo creo que esta sala de modernización está albergando y procesando un montón de datos e información que recopila día a día y que esto es un insumo totalmente valioso que se va a reportar en la comunidad y en el futuro, o actualmente, presente y en el futuro, y que va a tener un impacto en la calidad de vida real de la gente, tanto para la prevención, para lo que tiene que ver con el turno y toda esta interconexión con los centros de salud y todas las diferentes herramientas que fuimos trabajando. Y esto no solo desde el punto de vista de la tecnología como habilitante para hacer de las ciudades como innovadoras, sustentables y, digamos, hacer crecer a una ciudad en largo plazo, sino que también, como lo que decíamos, apostar también a la inclusión digital. Esto es con el punto digital y que el punto digital, nosotros lo que hicimos fue ofrecer la tecnología, que esté a disposición del vecino, el municipio puso a disposición un lugar precioso, que está muy bien cuidado y coordinado por gente de mucho profesionalismo y eso también nosotros tenemos que resaltar. Actualmente funciona y funciona perfecto. Recibe un montón de vecinos y eso para nosotros es una enorme satisfacción porque significa que nuestro programa está bien cuidado y que habla muy bien del municipio, cómo lo toma y su visión a futuro en el marco de lo que es la inclusión digital y la alfabetización para todos los vecinos, para los más grandes como para los más chicos. Así que muy contentos de visitarlos y de tener todas estas novedades que siempre Carlos Paz nunca deja de sorprenderme. Así que muchísimas gracias. Gracias.